¡Suscríbete! Nos gusta hacer felices a la gente Y si podemos además pasar la Navidad con ustedes Muchísimo mejor Como todos los años Muchísimos amigos de Revista de Sociedad Han venido a visitarnos esta magnífica noche Como podemos ver Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien Oye, encantados de colaborar con nosotros en Navidad, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias por invitarnos a nosotros No, no, nosotros encantados de que vengáis Tenemos a muchísimos más amigos de Revista de Sociedad Como es Leticia Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, buenas noches También segunda noche ya acompañándonos, ¿no? En esta noche tan especial Sí, sí, sí Con muchas ganas de atender a que os atiendan paridonis, ¿no? Sí, muchas ganas ya de entrar Sí, la verdad es que sí Bueno, colaborador de este año Perdona, Leticia, cariñet Colaborador de este año Geray de Benito Incorporado a Revista de Sociedad ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy contento de celebrar esta noche Buena tarde especial con todos vosotros Este primer año Y esperemos que sea el primero de muchos La verdad es que estreno este año Revista de Sociedad Colaborador, además comentarista también Y encima Navidad Navidad bonita, no pasándola con vosotros ¿No, Geray? Pues sí, la verdad que con mucha ilusión Y ya te digo, encantado Y esperemos que sea por muchos años Además de verdad Y bueno, si nos vamos a la parte de la izquierda Tenemos Amado, Amado Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien Bueno, también muy contento de estar con nosotros Nuestra noche Compuestísimo Y por supuesto desear a todo el mundo Que tengan unas tristes fiestas Porque son fiestas Unas fechas muy entrañables Y hay que pasarlo muy bien Claro que sí Y además contento, ¿no? De compartir una noche tan especial Totalmente Muchas gracias a vosotros por invitarme Claro que sí Nosotros encantados de que vengáis Y es que cuantos más amigos tengamos Muchísimo mejor Para que sepan más o menos Cómo va a ir la noche Vamos a tener muchísimos amigos De Revista de Sociedad Muchísima gente de Televisión del Mediterráneo Que nos quiere visitar esta noche Que quiere compartir esta Navidad con nosotros Y sobre todo Todos los que somos de Revista de Sociedad Colaboradores, invitados Comentaristas, reporteros Todos han querido venir esta noche A celebrar esta magnífica noche Nochebuena con nosotros Y además, ¿qué más vamos a tener? Reportajes divertidísimos Nuestros colaboradores tirándose por los suelos Que ya lo verán después Y sobre todo Muchos, muchos amigos Que les quieren desear Feliz Navidad Y todo lo que haga falta Ustedes irán conectando con nosotros Verán que va a haber cambios Estará Araya Estará Ana Carla Xavi Todos nosotros Deseando pasar una noche Magnífica con todos ustedes Hola Buenas noches Bueno, pues aquí estamos Que teníamos ganas Ya nunca hemos hecho un reportaje juntas Y teníamos muchísimas ganas Ya de estar De estar juntitas Y bueno, Ana Cuéntame Bueno, este ya es mi segundo año El tuyo es el primero, ¿no? No, no, el segundo Lo que pasa es que el año pasado No pude venir Y ya tenía muchísimas ganas De estar aquí con vosotros A mí también Me supo a poco Y tenía ganas de repetir De estar aquí con todos vosotros Y sobre todo Con nuestros amigos De Revista de Sociedad Que son muchísimos Un ejemplo de ellos son Cristina y Gustavo Que los tenemos por aquí Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches ¿Qué tal? Hola, buenas noches Este sí que es vuestro primer año ¿Qué tal? La noche vieja ¿Cómo se vive en Revista de Sociedad? Pues mira, la verdad es que Con mucha ilusión Y de ganas compartirlo con los amigos Y familiares Y con ganas de pasárnoslo bien Nada, con muchas ganas de empezar Bueno, y tenéis todo preparado en casa Supongo, ¿no? Sí, sí, sí Todos los detalles Toda la cena preparada Todo preparado Para ese gran día Pues ahora en un ratito Entraréis a Plato Y veréis a Amparo y a Donís Muy bien, muchas gracias ¿Y por allá quién tenemos, Araya? Pues aquí tenemos a Jaime Navarro Que también tenía muchísimas ganas de verlo Es tu primer año, ¿no, Jaime? Sí, hola Muy buenas noches Pues aquí A celebrar la Navidad con todos vosotros Y qué mejor Qué mejor noche buena, ¿no? Que es rodeado de los amigos de Revista de Sociedad Claro que sí Aquí se está fenomenal con todos vosotros Y feliz Navidad a todos Muy bien Y bueno, tienes ganas de entrar a Plato Y ver cómo Amparo va guapísima, ¿eh? Vestida, que ya la estoy viendo por aquí yo Sí, yo también la he visto por aquí Y va impresionante, como siempre Va guapísima Pues nada, en un ratito entradas para adentro Y nada, y gracias a ti Nosotras nos quedamos aquí Has dicho que Amparo va guapísima Pero de Donís no has dicho nada Es verdad Cómo está Donís de guapo y impresionante Y además el plato está precioso Tenemos unas ganas de entrar Para poder ver y disfrutar De esa decoración preciosa Sí, la verdad que sí Bueno, pues nada Ya en nada Yo creo que entraremos Nos quedamos nosotros aquí un ratito más Recibiendo a los invitados Y ahora en nada Ya estamos con vosotros en plato Bueno, te comento Me resulta que Carla nos iba a comentar Su mejor momento del programa Por cierto, primero hay que presentarla Carla, bienvenida al programa De especial de Navidad Muchas gracias Es el primer año que estoy Espero que sea el de muchos más ¿Muchos nervios? No, no te creas Ya me he ido curtiendo Pues bueno Primero a Daye y Ana Y Carla Nos van a contar Los mejores momentos Que han vivido esta temporada Así que chicas Os paso el micro y contarnos Bueno, pues yo Mi mejor momento Yo creo que es el del estreno En el que ya dices Que sales en directo En un reportaje Y dices ¡Socorro, socorro! Pero la verdad es que sí Yo diría el estreno El estreno Luego ya han sido muchos momentos Que recordaré Lógicamente Y el cariño De todos los que me habéis ido apoyando Los nervios Porque al principio Yo era un manojo de nervios Siempre sudando Siempre sudando Hasta que me dijo Paloma y Araia En un caso Tranquila Me cogían de la mano Y yo Bien Y ya está Así que ya genial Así que eso sería el estreno Bueno, yo creo que Cada reportaje Lo recordamos De alguna forma especial ¿No? Siempre queda algo Que vivimos de alguna forma Y que siempre se recuerda Pero yo quiero destacar En especial este año El viaje a Londres Que he tenido con EF Y que bueno Que viví una experiencia increíble Y eso ha sido yo creo Lo más destacado de mi año ¿No? Así que Desde luego La verdad es que hemos vivido Un año lleno de aventuras Y lleno de entrevistas Súper interesantes Estamos en la izquierda Con las guapas Y ahora pasamos a Mario y a Ana Mario Vaquerizo Y Ana Alaska ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ana Bueno, salvando las distancias Alaska Pues yo la verdad Súper contenta Mis mejores momentos Pues tanto mi vuelta Que tenía un montón de ganas Como que viniera a Xavi A Revista de Sociedad Que es amigo mío Desde primero de carrera ¿Coméntalo a Ana? Pues Xavi y yo Nos conocemos desde primero de carrera Y se metió conmigo A Revista de Sociedad Y nada Fue un placer Trabajar con él Y bueno También destacar la entrevista A Risto Mejide Que también fue un sueño Que Revista de Sociedad Me ha cumplido ¿Y Ana? Bueno Mi mejor momento Fue el reportaje Que hice con Ana Que no es porque la tenga Aquí al lado Y desde luego Todos los momentos Que he pasado En Revista de Sociedad Son mis mejores momentos Porque me lo he pasado Increíble No, porque he de decir Que no Señores No lo tenemos acobardado Está muy a gusto Con todas las mujeres Que somos Donis también está muy a gusto Pero yo creo que Xavi Te se adapta muy bien Además de esto Queremos recordarles Que por favor Donen a Casa de Caridad Valencia Que ya saben Que esta gala especial La hacemos por ellos Y para ellos Nosotros ya hemos puesto Nuestro granito de arena Todos hemos colaborado ya Así que por favor Anímense Colaboren Y estén siempre ayudando Al pueblo valenciano Que al fin y al cabo Es lo que más nos gusta sacar En Revista de Sociedad Todos los reportajes solidarios Que hacemos Así que por favor Donen y pasen Muy buena noche de Navidad Nosotros nos vamos a quedar Aquí comentando Viendo más amigos Que están viniendo poco a poco Y comentando los mejores momentos Privados también Pero eso ya se los contaremos En otro episodio Así que si no me equivoco Creo que en plato Ya están preparados Para entrevistar A los siguientes invitados Bueno pues ya por fin Estoy con Xavi Que hacía muchísimo tiempo Que no hacíamos nada Bueno de hecho No habíamos hecho nada No aún no habíamos hecho ninguno Hoy es el primero Hoy es el primero Y espero que no el último No 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 Segurísimo que no A ver para este año nuevo Si nos ponen más salidas juntitos Yo creo que sí Yo creo que sí que hay química ya Bueno pues nada Aquí estamos en backstage Y nada Y tengo aquí a Vicente y a Emilio Bueno contarme ¿Estáis nerviosos? Bueno no estáis nerviosos No bueno Nosotros sí que estamos juntos Bastante tiempo Y salimos juntos Pero es relación profesional Nosotros también Xavi y yo también Xavi y yo también Relación profesional Había química Digo pues sería De la facultad de química Sí estudiamos juntos Estudiamos juntos Pues nada Estamos aquí encantados Estas navidades Para compartir un ratito Con los espectadores Y en familia Y con espíritu navideño Y con muslitos de cangrejo Que es lo que toca esto Muy bien Bueno y ¿Qué le vais a decir A Donis y Amparo en plató? Yo me acabas de chafar la pregunta Porque yo te iba a preguntar ¿De qué cuento te has escapado? Resulta que son compañeros de estudios Por algo hay que empezar Xavi No desanimes Bueno y lo mismo que Que bueno Mis compañeros pues vengo a desear A toda vuestra audiencia Vengo a desear lo mejor Y que no sea como lo que hemos dejado detrás Pero en fin Esperemos que sea mejor Y nada Vamos a correr un estúpido velo Y ser positivos En la medida que la realidad No nos estropee el pastel Muy bien Muchas gracias Bueno y Xavi ¿Y tú a quién tienes por ahí? Yo tengo a Elena Bueno a ver ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien Muy a gustito ¿Nerviosa antes de entrar a plató? No Esto ya son como de la familia casi ¿Y cómo vas a pasar las navidades? ¿Tienes alguna tradición especial? No pues como todo el mundo Pues en familia Y aunque otro día de jarana por ahí caerá Pero básicamente familiares Y con nosotros ¿Verdad? Nosotros y con vosotros Bueno Araya Bueno pues nos despedimos aquí Y desde aquí os lanzamos Que nos mandéis a reportajes juntos Que nunca hemos hecho ningún reportaje juntos Y ya es hora Y ya es hora Así que feliz navidad Y aquí nos quedamos Xavillo Pues chicos ya estamos aquí en el Backstage Teníamos muchas ganas de volver a esta conexión Porque es que tenemos a unos amigos Que yo el año pasado ya estuve con ellos Y este año me los había pedido Porque quería volver a repetir Y es que tenemos a nuestros amigos de Modos Y grandes amigos de Revista de Sociedad Encarnat ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Gracias por invitarnos de nuevo Con ganas de celebrar la Navidad con nosotros ¿No? Por supuesto Para celebrarlo con todos los amigos ¿Nos prometes que luego contarás la anécdota Que nos estabas comentando antes De por qué no viniste el año pasado? Por supuesto Prometo contarla Claro, me prometo ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado Nosotros encantas Bueno, contento también de celebrar la Navidad con nosotros ¿No? Vamos, encantadísimo Y aparte con mis amigos de Modos Y con Dionís y Amparo Estoy encantado Claro que sí Bueno, contamos también una anécdota Si me acompaña Alba Que por cierto le mandamos un beso Que es la que está detrás de la cámara hoy Que el año pasado María Dolores Te estrenaste con este programa ¿No? En Revista de Sociedad Sí, sí El año pasado empecé con vosotros Y me encantó Y ya repetiste Ya te quedaste Claro, claro Ya he venido varias veces Y ahora encantada de que me hayáis vuelto a invitar Claro que sí Hoy se estrena de la Navidad Marcelo Se estrena por primera vez ¿No? Sí Lo que he dicho Algún día tiene que ser la primera Y esta es mi primera Navidad con vosotros Muy bien Nos parece muy bien que hayáis venido Muy bien Muchísimas gracias Y bueno ya Un habitual Josep Lozano Ya eres de la familia A mí me vais a tener que fichar Sección fija tuya Yo ya paso la nómina Que se prepare Iñaki Que a partir de la semana que viene Cobro por venir No, pero me parece muy bien Que hayas venido aquí a celebrar la noche con nosotros Bueno, pues eso Recordar Si me acompañas un segundo Recordar por favor Que sigan donando Y que sigan aportando Su granito de arena A Casa Caridad Valencia Si no se acuerdan del número de cuenta No pasa nada Van a la Caixa Guauanque Y dicen Quiero donar a Casa Caridad Y en un segundito Le dicen la cuenta Y pueden donar lo que quieran Toda ayuda es bien recibida Así que yo me quedo con mis compañeros Que ahora os los paso a plató Amigos Y luego seguimos con más Especial de Navidad Chicos, os dejo en plató